¡Qué bueno verlos aquí! Un año más, ¿eh? ¡Hemos vuelto con más historias por contar! ¿Qué creen que ya he contado mucho? ¡Es que cada año se renueva mi repertorio! El día de hoy traigo unas historias escalofriantes. ¿Quieren escuchar? ¡Ja, ja, ja! Pues bueno, vamos a comenzar con la primera historia. Y cuenta, se dice, que aquella muchacha salía del estacionamiento. Había un hombre que también salía con su coche del estacionamiento. Casi ni lo miró. No se dio cuenta ella ni siquiera cómo era. Lo hizo tan mecánicamente todo, que se metió en su coche sin ver nada más. Pero de pronto se dio cuenta que el mismo coche que salió del mismo estacionamiento que ella, la venía siguiendo. y le echaba luces altas. Es cuando titila de una lucecita tenue a una más alta y cuando manejas de noche, ¡sus espantoso! Por eso yo no manejo. Tengo ocho peces. Pero aquella chica empezó a desesperarse porque durante todo el camino, el hombre que la venía siguiendo le echaba luces altas. Y ella no sabía qué quería. Le dio el pase para que él siguiera su camino y se adelantara si quería ir más rápido. Eso a veces a mí me conviene, amigos. Cuando va a ir más rápido, controla menos el auto y... Y bueno, tengo más trabajo. En fin, pues que la chica desesperada quería ir más rápido para esquivar aquel auto, pero él también aceleró. No podía deshacerse de él. Estaba a punto de llegar a su casa. No sabía qué hacer. Quería llamar por teléfono, pero estaba manejando y al mismo tiempo agarrar el teléfono. Pero ese es otro error garrafal que provoca mucho trabajo, amigos. Mucho trabajo para mí. En fin, que la muchacha llegó a su casa. Antes de bajarse, logró llamar a su papá y decirle, por favor, sal, hay un carro que me viene siguiendo. ¡Ayúdame, papá! La joven, en cuanto estacionó el coche, sintió como el hombre que la venía siguiendo también estacionó a toda velocidad su automóvil. Bajó corriendo con una pistola en la mano. Ella estaba gritando enloquecidamente, ¡Papá, trae una pistola! El papá salió corriendo de la casa y había llamado a la policía. Y cuando los policías que estaban esperando los coches agarraron al señor con la pistola en la mano, pero este gritó, ¡No soy yo! ¡Es él! Y en ese momento los policías, que eran bastantes afortunadamente, se asomaron al coche y vieron a un tipo con un cuchillo en la mano. Se le quedaron viendo al hombre con la pistola en la mano. Y este se explicó. Cuando me subí en el estacionamiento de mi coche, me di cuenta que el hombre se había subido al coche de la muchacha y ella ni cuenta se dio. Y cada vez que yo echaba las luces altas, era porque el tipo salía de su escondite con el cuchillo en la mano para herir a la muchacha. Yo echaba las luces altas y con las luces altas se iluminaba todo y el tipo se volvía a esconder. Uno nunca sabe para quién trabaja, ni a quién asusta. ¿No creen? Lo que los perros ven Cuenta la historia de una mujer muy curiosa que se dormía temprano y se levantaba temprano. Un día no pudo dormir porque sus perros le ladraban a algo con mucha furia. Curiosa, ella se acercó a ellos y a la mañana siguiente les preguntó ¿Qué es lo que ven? ¿A qué le ladran tanto? Su perrito, acostumbrado a que ella mujer, le respondió ¿Serías incapaz de soportar ver lo que nosotros vemos? Así que mejor no preguntes. La mujer insistió tantas veces que el perrito aceptó y le dijo que se pusiera sus lagañas durante siete días. Al séptimo día, la mujer podría ver por fin lo que todos los perros pueden ver. Y así lo hizo. Al séptimo día, el perro le avisó Esta noche podrás ver lo que nosotros vemos. La mujer, como siempre, se fue acostar temprano y a las doce de la noche, los perros comenzaron a ladrar. Ella se levantó de su cama, salió de su casa lentamente, abriendo la puerta. Se escuchaban los chirritos al abrirse. Cuando de pronto, aquello que vio, fue demasiado para su corazón. La encontraron tres días después de muerta. Con el semblante lleno de pánico. Continuando con las historias, amigos. Tengo otra más para ustedes. Y esta vez, les va a gustar bastante. La fiesta. Pues, esta historia habla de fiesta. Sí, a ustedes les gusta la fiesta, a mí también. Resulta que Jacinto le encantaban las pachancas. Y aquella tarde, había recibido un pequeño volantito diciendo que iba a haber una gran fiesta. Él, aunque salió tarde del trabajo, quiso ir. Era en una hacienda no muy lejos. Caminando era bastante. Pero no le importó. Llegó a su casa, se cambió, se perfumó. Y se dio la tarea de llegar como a medio kilómetro todavía para poder ir a aquella hacienda. Cuando llegó, se dio cuenta que tal vez no era la fiesta que él estaba esperando. Había muchachas, sí. Había baile también. Pero las muchachas estaban vestidas demasiado elegantes. Tenían vestidos brillantes, entallados, de noche, para una festividad un poco más elegante. Y él iba de jeans y camisa cuadros. Él pensaba que era una de esas fiestas informales. Pero no fue así. No, no, no. No, servían los meseros de aquí para allá bebidas en copas cristalinas y tintineantes. Y da la casualidad de que se dio cuenta al poco tiempo de que solo él era el único hombre que estaba en esa fiesta. Oh, sí. ¿Y los demás? ¿Resulta que la fiesta era de mujeres? Bueno, pues no se marchó. Al contrario, se quedó y empezó baile y baile. Pero después de un rato, le dio mucha hambre. Ya saben cómo son los vivos de dragones. Y entonces, tratando de buscar dónde había comida, resulta que solo daban bebidas alcohólicas o refrescos. Incluso agua. Pero no había nada de comida y nada para poder comprar algo de comida. Así que, buscando, buscando, se encontró con un barril. Y, como la luz era tenue, apenas se dio cuenta que el barril estaba lleno de chiles porque se veían los rabitos del chile. Pues discretamente, como no había sido invitado a degustar aquellos alimentos, metía la mano por detrás. Él tapaba el barril y saludaba a todos. ¡Ja, ja, sí! ¿Qué tal? Y cuando nadie se daba cuenta, metía la mano en el barril y sacaba los chilitos. Se los fue comiendo uno a uno y tiraba el rabito en el piso. Después tomaba un poquito de vino, bailaba otro poquito tanto y así fue, comiendo y comiendo, sin que nadie se diera en la vida. Pero resulta que en un momento de iluminación de aquel lugar, se encendieron las luces porque estaba a punto de acabar la fiesta. Y se dio cuenta que los rabitos se movieron solos, como si tuvieran vida, como si fueran patas de araña en sus últimas después de haber sido aplastada. Y cuando destapó aquel barril, se dio cuenta de que eran diablitos pequeñitos, con rabitos rojos, muy parecidos a un chile, pero terminaban en forma de triángulo y en el piso seguían retorciéndose. Lo que se había comido eran los hijos de todas esas mujeres, que no eran mujeres humanas, eran diablezas. En ese momento, ya con la luz, se dio cuenta de que todas tenían cuernos y que los vestidos largos tapaban sus colas, muy parecidas y mucho más grandes que las de sus pequeños demonios. Así que, muy nervioso, con el pie empujó las colitas de diablitos, los escondió atrás del barril. Y entonces, sin que nadie se diera cuenta, empezó a caminar hacia atrás para que nadie se diera cuenta que se había ido, pero era el único hombre. Por eso las mujeres, ya cuando estaba a punto de salir de la hacienda, dijo, aquella mujer se dio cuenta. ¿Y dónde está nuestra cena? Gritaron todas, buscando desesperadas, mientras este pobre hombre corrió lo más rápido posible de regreso a su casa. Antes de llegar a su casa, pasó por la iglesia, tocó desesperado y se confesó ante el padre. El padre, el padre lo apoyó muchísimo, pero desde entonces tiene un dolor de panza que no se le quita con nada. La llamada Sonó el teléfono. El pequeño de la casa estaba a cargo de la niña. Esta contestó al teléfono y solo escuchó una voz que decía, ¡Eso lo hice, Educa! Ella colgó pensando que era algún graciosito que quería pasarse de lista y no le tomó importancia. A la media hora, se volvió a escuchar la misma voz que esta vez a carcajadas decía, ¡Ja, ja, ja, ja! Llegó en una hora. Pero no era nadie conocido. No eran sus jefes. Tampoco ningún familiar conocido. Así que no le tomó importancia. A la tercera llamada, el hombre a carcajadas decía, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya casi llego! Y entonces, la niñera, un poco asustada, decidió hablar a la compañía de teléfonos. Estos le dijeron que si había una llamada más, ellos podrían saber de dónde venía aquella llamada telefónica. Y sucedió. Después de una hora, volvió a sonar el teléfono. Esta vez, se escuchaba la voz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pronto. ¡Pronto! Esta vez, la niñera colgó, llamó a la compañía de teléfonos y le dijeron que la llamada provenía del segundo piso de la casa. Le ofreció llamar a la policía y le sugirió que saliera corriendo de ahí. ¿Ser precavido? Te salgo en la vida. ¿No crees? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gusta leer? A mí también me gustaba. ¡Ja, ja, ja! Me encantan las personas que leen cuando me toca llevármelas. ¡Todo el camino se la pasan contándome un montón de cosas! ¡Es súper divertido! Y les traigo una historia. Una historia mágica. Una historia de sustos. Una historia de libros. Y una historia de lectores. El Cuento Había una vez dos hermanitos, Lili y José. Estaban muy quietecitos. Estaban leyendo un libro. Un libro que acababa de comprarles su padre. Un libro que encontró en una tienda de baratijas. Le pareció un libro clásico. Y muy bonito. Las ilustraciones eran bellísimas. Y además, cuando lo abrías, salían dibujos en forma de cartoncito. Separaban el bosque, los árboles, el cielo, vi hasta pajaritos. El cuento era Hansel y Gretchen. Cuando abrieron la primera página, se dieron cuenta de inmediato que ya no estaban en su casa. Lili y José estaban dentro de la historia. Y decidieron caminar a avanzar por el bosque. Y se metieron en el cuento. Oh, sí, con todo y sus pelitos. Pues, encontraron la casita de dulce. Y ahí, ya saben lo que pasa. Encontraron a la bruja que comía niños. Mientras tanto, sus padres, ocupados en mil cosas. Hasta la hora de la comida que la mamá le gritó a todos para que fueran a comer, se dio cuenta que los niños no estaban. Que el libro estaba abierto. Y en una de las ilustraciones, cartoncitos dibujados a sus dos hijos. Una gran sorpresa se llevaron. Gritó que estaba desesperada la madre. Que los niños le han metido a la historia. ¿De dónde trajiste este libro? Y se dieron cuenta que tengo que pagar. Entraron en la página justo donde estaban los niños ya. En la casa de la bruja. Josécito, ya estaba en la jaula. Y Lili tenía una escoba en la mano. Cuando los padres entraron a la casa de aquella mujer. Liberaron a sus hijos. Lili le entregó la escoba a su mamá. Diciendo, este cuento ya me aburrió. Me voy a salir. José y Lili salieron del libro. Los papás se quedaron dentro. Y de pronto, la voz de la bruja. Ándale, crevetel. ¡Aviva el fuego para comerme a tu hermano! Lo tenemos que guisar y se lleva un tiempo. Y la mamá de los niños no entendía si tenía que seguir el juego. O simplemente podía salir así como así. Y de pronto, su esposo le dijo. ¡Anda! ¡El cuento es así! Lili, que te ayude. La mamá de los niños, muy nerviosa, dijo. ¡Ja, ja, ja! ¡No sé cómo encender estos hornos! ¡Quítate, inata! Le dijo la bruja, arrebatándole la escoba y aventándola lo más lejos posible. ¡Fíjate bien lo que voy a hacer, que tú harás lo mismo! Y aquella bruja metió la mitad del cuerpo hasta el fondo del horno. ¡Tienes que poner la leña así! ¡Tienes que encender el fuego! El papá de los niños le decía a su esposa. ¡Vamos! ¡Es momento! ¡Hazlo ahora! ¡Ahora! Y mi mamá dudaba, esto sería como un asesinato, ¿no? ¡No puedo! ¡No puedo! Pues tanto tiempo dejó pasar entre duda y duda, que cuando ya se animó, era demasiado tarde. ¡La bruja había salido del horno! ¿Y quieren saber qué pasó? Pues no sabemos, amigos, porque Lilijos se dijeron, ¡qué libro tan raro! ¡Lo cerraron! Y jamás lo volvieron a los libros. La curiosidad La curiosidad no es buena. Ella escuchó afuera de su recámara un lastímero quejido largo. Cuando movió el mueble para asomar, se quedó atorada. Apenas pudo alcanzar con sus brazos las ventanas para abrirlas de par en par. Y luego... La encontraron muerta al otro día. La curiosidad no siempre es buena. La curiosidad no siempre es buena. Contarte, narración, libros y talleres.